Hola, en este video vamos a explicar de una forma práctica el driver que se creó para poder manejar el periférico de la memoria flash, tanto su header, el punto H, como su source, el punto C, y pues también explicar qué cosas podemos realizar con este driver, qué operaciones estamos habilitados a realizar y pues cómo más o menos hacemos esta lógica para poder borrar o programar ya sea un byte, una palabra, media palabra o una serie de estos tipos de datos. Entonces para eso voy a hacer uso de Code Compositor Studio. En Code Compositor Studio yo ya he creado el proyecto referente a la flash, obviamente vamos a estar haciendo lo mismo que en los otros videos, ir aumentando los periféricos que hemos estado haciendo. En este caso le toca la flash, entonces aquí está el f.h, el f.h y bueno, el flash.h y lo que sería el flash.c, ¿de acuerdo? Esos son los nuevos archivos que yo he agregado y pues voy a explicar más o menos, no tan detalladamente porque es un poco grande toda esta implementación, pero pues más o menos para que se den una idea de lo que tenemos que realizar. Muy bien, entonces en este caso, para crear este periférico, tengo que agregar la librería STDLib. STDLib me va a servir para yo poder hacer uso de la memoria dinámica de mi computador, o sea la que he asignado como memoria dinámica poder utilizar malloc y calloc para que esas proporciones de memoria pues puedan usarse en varias maneras, ¿no? El STDIN que ya hemos estado utilizándolo como el manejador o el estándar de las variables y el CSTL que es un tipo, es el periférico que es dependiente a este periférico, ¿ok? En cuanto a las definiciones, pues está la dirección base del periférico flash, el cual está en esta dirección, la dirección base del bitbanding que está en esta dirección, el offset de mi flash que está utilizado conforme al bitbanding, la dirección máxima de la flash, la flash comprende la memoria mapeada virtualmente de la dirección 0 a esta dirección, la dirección mínima pues es la cero, el tamaño de cada página que incorpora esta memoria que es de 400, 0x400 o 1 kilobyte, 0x400 o 1024 localidades de memoria y por lo tanto contiene 256 páginas, ¿ok? En cuanto el valor de una palabra que está borrada, significa que todos los bits están en uno, sería este valor, una media palabra este valor y un byte pues este valor, ¿ok? Creamos las definiciones de la estructura de cada uno de sus registros, como lo hemos estado haciendo en cada uno de los periféricos, entonces aquí simplemente es copiar lo que viene en la hoja de datos y crear pues su definición de cada registro, realmente no es algo tan complicado, pero sí algo tedioso y tardado, ¿ok? Tanto el normal como para el bitbanding, creamos también su estructura normal completa que lleva todos los registros del periférico a nivel de bits y a nivel de palabra completa, entonces aquí está la primera definición de la flash y también del bitbanding, ¿ok? Muy bien, tenemos dos definiciones, la flash a nivel de bits directamente al registro, a la región de registro y el alias al bitbanding, ¿no? Para yo poder accesar a cada bit de cada registro individualmente. Como ya también es costumbre, pues los offset de cada uno de los registros que incorpora este periférico de flash y pues para que sea todavía más flexible todos nuestros drivers, también se crea cada registro por separado, el acceso a su registro completo, a su nivel de bits y a su bitbanding, ¿ok? Entonces esto nos hace muy flexible todos los drivers que estamos nosotros realizando, ¿muy bien? También se define cada funcionalidad a nivel de bits de los registros, siendo utilizado como bitbanding o siendo utilizado como registro completo, ¿ok? El registro completo a nivel de bitbanding o a nivel de bits. Muy bien, entonces eso voy a ir un poco más rápido porque pues es bastante, realmente este periférico no tiene tantos registros, pero aún así se hace una implementación un poco amplia, ¿no? ¿ok? Entonces hasta abajo también como ya es definido nuestro header, de los diferentes registros, de los diferentes periféricos, pues tenemos las enumeraciones, en este caso solamente tenemos una enumeración que es si el proceso terminó correctamente o terminó con algún error. Todos los procesos de la flash van a regresar un ok o un error dependiendo del proceso que estamos nosotros intentando realizar. En cuanto a sus prototipos de funciones globales que voy a poder utilizar en todos los programas están los siguientes, pues las esperas para ver si ya terminó de escribir alguna palabra, si ya terminó de escribir el buffer de palabras, si ha borrado alguna página o terminó de borrar una página, si es el caso, o si ya terminó de borrar toda la memoria flash. ¿ok? En cuanto a los borrados, tenemos tres tipos de borrados, el borrado de página de cada kilobyte, como el número de página, es decir, la página 0 sería de la dirección 0 a la 0x3ff, la página 1 sería de la 0x400 a la 0x7ff y así sucesivamente, o si quiero borrar alguna página en específico ingresando su dirección. También el masterrace, pues este no recibe ningún parámetro porque borra toda la flash. En cuanto a sus escrituras nativas, está la escritura de palabra, indicando la palabra obviamente y su dirección a la cual quiero escribir. Obviamente, internamente se hace una implementación para que siempre esté alineado, pues obviamente, a cuatro bytes. En cuanto a su escritura de buffer, también ingresa al buffer completo, los 32 palabras máximo, su dirección donde inicia a escribir. Este obviamente está alineado a sus 32 palabras y cuántas palabras yo quiero escribir, ¿no? O sea, de 0 a 32 máximo. Bueno, de 0 a 31, bueno, de 1 a 32, más bien. Estas son las nativas, es decir, estas 5 se van a estar utilizando en las siguientes 6, que son los complementos. En este caso, el write word lo que va a hacer es escribir una palabra en una dirección determinada, obviamente alineado, pues, a 4 bytes. Aquí lo interesante de esta función es que en este caso, bueno, en el caso del write nada más, si ya la dirección está programada, es decir, ya tiene un bit en 0, pues obviamente no va a poderse programar correctamente, porque ese bit no se puede cambiar de 0 a 1. Entonces, el manejo de una buena programación de palabra ya está en las siguientes funciones. En esta función en específico, si la palabra que yo quiero escribir en la dirección que yo quiero escribir ya ha sido programada anteriormente, es decir, si algún bit está en 0, este hace el manejo de guardar toda la página que va a estar afectada, modificamos el valor necesario en ese guardado, y después borramos la página y sobreescribimos toda la página. Entonces, estos siguientes valores van a ser ese manejo, ¿no? El manejo de escribir una palabra, aunque ya esté escrita en Flash, entonces, todo ese manejo de hacer el backup de la página necesaria, etc., lo hacen estas funciones. Entonces, aquí nos permite, en la primera función, guardar alguna palabra completa en cualquier dirección de la Flash, y va a ser toda la logística necesaria para que no se pierda ninguna información. En el hard work, guarda medias palabras, igual hace toda la logística, y de igual forma en el byte. De igual forma, si yo quisiera programar alguna palabra, bueno, una serie de palabras, una serie de medias palabras, o una serie de bytes, también lo puedo hacer con estas tres funciones. Bien, entonces voy al Flash.c, pues donde está eso, también no voy a explicar completamente todo, pero sí quiero que haya un punto aquí interesante. Esta pragma que yo estoy utilizando, es para indicarla al bootloader, bueno, para que el sistema, el compilador, cree alguna sección en el bootloader, donde yo cambie la sección de código. El código por default está guardado en Flash, y siempre se va a guardar en Flash, va a haber un backup en Flash, pero habrá algunas funciones que yo quiero guardarlas en RAM, es decir, sobreescribirlas, copiarlas y guardarlas en RAM, para que yo las pueda ejecutar en RAM. Todas las funciones de Flash las tenemos que guardar en RAM. No es mandatorio, totalmente no es mandatorio, pero se recomienda. ¿Por qué se recomienda? Porque si alguna página está involucrada en alguna escritura, borrado, etc., de donde estamos ejecutando, va a haber problemas. Entonces, como yo le indico al compilador que esta información va a ser guardada en RAM, pues con el siguiente pragma. Este pragma indica en qué sección va a estar guardada cierta, ya sea variable o cierta función, en este caso la función, cada función va a estar guardada en esta sección, RAM Code. Y este RAM Code, si recuerdan, está en el punto CMD. En el punto CMD yo he creado una sección llamada RAM Code, que está guardada en ese RAM Code. Y ese RAM Code está guardada, bueno, se va a guardar en este rango de memorias. Iniciando en la 0x2, 4 ceros y, bueno, 5 ceros, no, 4 ceros y 400, y va a tener una longitud de 0xC00. Entonces, toda esta posición de memoria RAM yo la estoy reservando para que se guarden lo que sería código, ¿ok? Aquí yo indico la sección y para utilizarlo simplemente utilizo este pragma con CodeSection, le pongo el nombre de mi función y le indico en qué sección se va a guardar, ¿ok? Y así para cada una de las funciones que yo tengo en mi driver de Flash. Perfecto. Entonces, con esto es una nueva funcionalidad que quiero que la tomen bien en cuenta. Por si ocupan alguna otra función que se guarden en alguna sección específica, pues pueden utilizar este pragma. Bien, el wait, el write, bueno, cualquier wait que yo tenga función de wait, ya sea el write, el book write, el page erase o el master erase, va a ser exactamente la misma función, bueno, la misma forma. Va a tener un timeout por si no puede completar esta función, después de un cierto tiempo se salga para que no deshabilite todo el programa, ¿no? Para que no se quede loopiado. Entonces, iniciaré a dar un ok y se va a esperar en el while hasta que su condición se complete. En este caso que es write, pues yo voy a utilizar el bit de escritura. En el caso que es book write, yo voy a utilizar el bit de escritura de buffer. En este caso está en el fmc2 y en el de write está en el fmc. Para un borrado de página está en el fmc y es el bit de erase. En el caso de un mass erase es el m erase que está también en el fmc. Entonces, tiene la misma lógica estas funcionalidades de espera. Se va disminuyendo el timeout y cuando llega el timeout a cero significa que no se puede completar esta información, esta operación, pues va a regresar un error. Este tiempo es, digamos, arbitrario. Ustedes pueden optimizarlo y indicarle un tiempo menor si ustedes saben que va a tardar menos tiempo en ejecutarse. ¿Ok? Bien. El borrado de página es muy sencilla. O sea, ingresa la dirección que yo quiero borrar. Si esta dirección está en alguna página específica que yo quiero borrar, borra toda la página. Entonces, esta dirección no debe ser ni el inicio ni el final de la página. Puede ser una dirección intermedia entre la página. Y la lógica es que la página involucrada en esa dirección se va a borrar. ¿Ok? De igual forma inicia con un error, el regreso. Por ejemplo, voy a ver qué llave tengo que escribirle a lo que sería mi registro FMC, que es el que maneja todo este tipo de logística. Y esta llave está en este registro, en Boot Configuration. En este Boot Configuration, como usuario, como programador, le puedo indicar qué llave quiero que se elija con este bit. En este caso puede ser que la llave sea 7-1-D-5 en los 16 bits de mayor peso de registro, o A4-4-4-4-4-2. ¿Ok? Dependiendo de esto, pues bueno, yo escribiré esa llave, que aquí está, 7-1-D-5, o escribiré la contraria, ¿no? A4-4-2. Bien, y lo que voy a hacer para borrar esto, o sea, esta página, pues es simplemente revisar que la dirección sí cumpla o que esté en el rango de la Flash. En este caso, el rango de la Flash recordaremos que es de 0 hasta 0x0003FFFFF, o sea, menor a este número. ¿Ok? Entonces, si esa dirección concuerda, entonces significa que sí puedo borrar o puedo hacer la operación de borrado de esta página. Después le indicaré cuál es la dirección que yo quiero borrar, e involucrar en la página, aquí con el FMA, le pongo la dirección, y dependiendo de la llave que yo tengo que utilizar, pues ya será una u otra, lo que tengo que hacer es poner en uno el bit de borrado. ¿Ok? Y simplemente voy a esperar a que se borre la página. Si la página es borrada satisfactoriamente, me regresará aquí un OK, y aquí o aquí un OK. ¿Ok? Si la llave no está en el rango de lo permitido, pues no hará nada y me regresará un error. O si no se puede borrar, me regresará un error. ¿Ok? O perdón, o si no está en el rango de la dirección máxima, bueno, de la dirección permitida, me regresará un error. De igual forma, el PageRace en posición, aquí le tengo que indicar qué posición de página quiero, 0, 1, 2, hasta la 255. Si pongo un valor diferente a 255, pues me va a dar un error. ¿Cómo calculo eso? Pues aquí pudiera calcular al máximo 255, pero yo lo que hice es calcular el número de página por la página total, el número de página, que es 0,400, o sea, 1024 kilobytes. Y si ese valor es menor a lo que sería el valor máximo, que son los 256 kilobytes, o sea, este valor en el hexadecimal, pues significa que sí puedo hacer el borrado de esa página en específico. Y la lógica es exactamente la misma que la anterior, ¿ok? Lo que cambia entre esta función y esta función es la multiplicación o el cálculo de la dirección. ¿Perfecto? Muy bien, después sigue el borrado del Mass Erase. En este caso, como va a borrar toda la Flash, pues entonces solamente tengo que checar la llave y decidir qué llave es la que yo tengo que utilizar y poner en uno el Mass Erase, ¿ok? Esperar a que se termine el borrado y regresar un OK. En este caso va a borrar toda la Flash. Bien, en el Write, va a elegir el dato, bueno, va a recibir el dato y la dirección que yo quiero programar o escribir. En este caso, de igual forma, checo la llave que yo tengo que poner, el valor inicia en cero, checo, este es un chequeo para que esté alineada la dirección hacia 4 bytes. Eso es algo interesante, algo importante. Si esta dirección que he ingresado es menor a la máxima permitida, entonces sí puedo hacer una programación. ¿La programación cuál es? Pues bueno, el primero tengo que revisar el valor actual en la Flash. Entonces con esto yo checo el valor actual de la Flash. Si ese valor actual de la Flash es igual a 0xff, bueno, puras f, significará que esa dirección puede ser escrita completamente. Si fuera una dirección diferente a puras f, significa que ya hay un valor programado, por lo tanto, podré reprogramarlo sin ningún problema, pero no puede ser que no se programe completamente o correctamente. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente digo que no se puede hacer si el valor no fuera diferente a puras f. si es igual a puras f es que puedo proceder a programarlo y ¿qué tengo que hacer? Pues poner en el registro FMD el dato a programar, en el FMA la dirección a programar y simplemente dependiendo de la llave, pues pongo una llave u otra y activo el bit de escritura. ¿Ok? Ok, bien. Para escribir un buffer, pues es muy parecido también. Aquí recibo un puntero al buffer de datos que voy a escribir. Recibo la dirección inicial que es donde voy a empezar a escribir y cuántas veces o cuántos datos voy a escribir. ¿Ok? De igual forma, checo la llave que necesito ingresar, el valor lo pongo en cero, el contador actual lo pongo en cero y el contador máximo lo pongo en cero. Bien, aquí es algo interesante. El contador actual será dependiendo del offset de mi buffer de 32 palabras. Entonces, con eso, por eso le pongo un 0x7f. Con esto yo hago un AND con las 32 primeras palabras. Ese me indicará mi offset. Hago un corrimento de 2 para convertirlo a palabras porque este offset está en bytes. Hago un corrimento de 2 para dividirlo entre 4 y convertirlo en palabras. Entonces, este es mi offset actual, el inicial de mi dirección. ¿Ok? Después, mi offset máximo que es mi contador actual que está aquí más mis cuentas que yo quiero o mis valores que yo quiero programar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí a la dirección le hago un AND con el negado 0x7f alineándolo a 32 palabras mi dirección. Checo si mi dirección es menor a mi dirección máxima. Es decir, que todavía caben caben las 32 palabras máximas. Si mi contador máximo es menor o igual a 32 significa que puedo programar toda la página sin ningún problema. Bueno, no la página sino las 32 palabras. Y aquí si mi contador es diferente a 0 significa que si hay algo que programar, ¿no? Entonces, si es diferente a 0 si lo puedo programar. Entonces, iniciaré el FMA o sea, mi dirección base como la dirección de entrada. ¿Cómo? Simplemente haciendo la AND con el negado de 0x7f para alinearlo a 32 palabras. Checo cada uno. Bueno, hago un while mientras que el contador tenga algún valor indicará que tengo que escribir algún valor. y siempre voy a revisar si esta palabra que quiero programar puede ser programada. ¿Cómo? Checando que el valor actual de la flash esté en este valor, o sea, que esté borrada. Y si sí es así, en el registro fwb le pongo la posición actual del contador, le pongo el dato que le corresponde del dato de entrada. ¿Ok? Así lleno mis 32 palabras si así es necesario o las palabras necesarias que se pueden programar y con el offset necesario y empiezo a aumentar el puntero de mis datos de entrada. También los contadores los disminuyo cada vez y el contador actual lo aumento, ¿no? Que es el offset. Perfecto. Ya una vez que he llenado mis registros de mis palabras que voy a programar a la flash o escribir a la flash, lo único que tengo que hacer es revisar qué llave tengo que escribir. Dependiendo de la llave pues eslijo una u otra y activo el video buffer. ¿Ok? El de escritura de buffer. Y ya. Simplemente si esto me regresa a un ok, pues entonces he programado correctamente mis palabras, mi buffer de palabras. Perfecto. El siguiente, el siguiente función es un poco ya más compleja, no la voy a explicar toda porque realmente sí es mucha lógica, mucha explicación, espero lo puedan entender. Si ven el código y no lo entienden, me pueden preguntar y yo le explicaré paso a paso. Pero en el video no puedo tardar tanto explicando esto. Ok. Aquí vamos a utilizar en el write, ya sea palabra, media palabra o un byte, vamos a utilizar memoria dinámica para poder hacer un backup de la página involucrada en la programación de la palabra. ¿Ok? Aquí lo que hago primero pues es hacer el alineamiento con la palabra, por eso los dos primeros bits los pongo en cero, checo si es una dirección permitida, si en la flash está borrada, bueno, estaba como Fs, la palabra que quiero escribir simplemente la escribo tal cual para que no haya más problema, sea más eficiente. Si la palabra ya estuviera escrita o programada anteriormente, es decir, con un valor diferente a por ACFs, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Pues primeramente tengo que crear memoria dinámica alineada a 4 bytes con el tamaño de mi página, pues reservar esa memoria, es decir, reservar un kilobyte mi información en memoria dinámica que es la que voy a estar manipulando para hacer el backup de mis páginas que tengo que guardar, ¿no? En este caso solamente va a ser una página porque es solamente una palabra involucrada. Entonces, aquí hago una serie de cálculos para yo poder saber el inicio de la página, el final de la página, el offset donde yo voy a escribir la palabra que quiero escribir, entonces hago una serie de cálculos para hacer todo eso, el siguiente for, estaría bien, muchos dirán, oye, ¿por qué no usan DMA para los for? Ok, en este caso no se puede usar DMA en este micro porque el DMA no puede accesar a la flash, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual se utilizan puros ciclos for y no se utilizan un DMA. Ok, en este primer ciclo for lo que hago es respaldar lo que sería la flash en mi memoria dinámica reservada, ¿ok? En esta parte, en este puntero voy a estar reservándolo. ¿Por qué hago eso? Porque en este proceso voy a tener que borrar la memoria flash, esta página que está involucrada. Entonces, yo primero tengo que guardar esa información para no perderla y después restaurarla, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es guardar en flash, bueno, la memoria flash, la página involucrada en flash la estoy guardando en RAM, ¿ok? Ya una vez guardado en RAM toda la página ya calculando el offset que quiero modificar simplemente lo modifico porque ya está en RAM, ya está guardado, digamos, un backup en RAM, modifico la palabra necesaria en RAM y después de eso borro la página completa y al finalizar vuelvo a escribir toda la memoria flash, ¿ok? Aquí como esto la memoria flash que tengo que escribir es una página completa, yo ya sé cuántas palabras tengo que escribir y en este caso pues para hacerlo más eficiente uso el buffer, el escritor de buffer con las 32 palabras completas iniciando desde la posición inicial de la página involucrada y simplemente lo guardo, bueno, lo escribo en flash y listo, libero lo que sería mi buffer, ¿no? Mi buffer de memoria dinámica, ¿ok? Esto es el proceso básico de la escritura de una palabra cuando ya la palabra está programada o no está programada, ¿ok? De igual forma se creó la misma función para la media palabra para la half word, ¿ok? En este caso se hace una serie de procesos un poco más sofisticados porque aquí lo que tenemos que hacer es cuidar solamente un byte, aquí sí podemos escribir medias palabras, entonces el proceso realmente es el mismo, solamente que aquí se hace un manejo un poquito diferente porque solamente vamos a escribir una media palabra, ya sea la de menor peso o la de mayor peso, por eso agregamos este valor, ¿no? El half word, bien, de igual forma se crea si es necesario la memoria, bueno, se reserva memoria dinámica, se hace el mismo proceso de calcular el offset, calcular el inicio de la página, la página siguiente, etcétera, se respalda la página de Flash en RAM, se modifica el valor necesario en RAM y después se vuelve a escribir, ¿ok? es exactamente lo mismo, de igual forma el byte, solamente que en el byte, pues obviamente aquí sí puede ser el byte de menor, bueno, puede ser cualquiera de los cuatro bytes que tiene la palabra que va a modificar y de igual forma se reserva exactamente lo mismo, solamente que aquí la modificación pues es a nivel de byte, ¿ok? Pero se modifica primero en RAM y después se escribe completamente la página completa de Flash, ¿bien? Ahora, ya por último para terminar, la escritura de múltiples palabras, múltiples medias palabras, múltiples bytes, pues es muy parecida a la anterior, solamente que aquí sí el manejo cabe un poco, se hace un do while, todo el proceso anterior que vimos se hace en un do while porque la página puede ser que yo empiece a escribir palabras a la mitad de una página y que también pueda hacer que las palabras que voy a escribir sean mayor a una sola página, entonces cómo yo tengo que tratar toda esta información se hace un poco más compleja, pero de igual forma con la misma estructura que utilizamos anteriormente con las otras funciones, pues facilita mucho la programación, entonces aquí sí tenemos que empezar a revisar muy bien los límites de la página, si va a tener más de una página completa, si la última página que vaya a escribir no es completa, entonces también tengo que hacer un backup interesante, entonces son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes, pero bueno, se hace con un do while y pues el concepto es exactamente lo mismo, creo unas funciones, bueno, unas variables auxiliares donde guardo la página siguiente, el inicio de la página actual, el offset necesario, las diferencias de mi contador, entonces primero pues vuelvo a guardar la página actual en RAM, reviso si el contador que he calculado es mayor, bueno, el contador necesario para guardar las palabras es mayor a la diferencia de esta página, pues entonces la diferencia es la diferencia de la página, si no es mayor, significa que no tengo que programar toda la palabra, perdón, toda la página, entonces solamente le indico que el contador se delimita a los que faltan, ¿no? Entonces hago un for, guardando, bueno, guardando en RAM todas las palabras que yo quiero programar y al finalizar borro esa página y vuelvo a programar la página, ¿ok? y simplemente si ocupo o si todavía faltan conteos pendientes vuelvo a hacer el ciclo hasta que ya el contador sea igual a cero, ¿ok? De igual forma es lo mismo para la half world y para el byte, ¿ok? Muy bien, entonces esto es lo interesante, nomás para recalcar ocupo, pues, reservar memoria dinámica, también ocupo que todas las funciones estén en RAM, se recomienda que estén en RAM, ¿ok? Muy bien, este aquí que modifiqué, ah, bueno, si este, entonces ahí se lo voy a guardar, bien, ya solamente espero no se sea muy largo el video, pero voy a voy a demostrarles cómo es que funciona esta funcionalidad de la Flash, entonces voy a debugear, una vez debugeado, pues, yo voy a escribir unas cositas, voy a poner aquí un breakpoint iniciando la funcionalidad de la Flash, bien, aquí está la funcionalidad de la Flash, en este caso lo que estoy indicando es que quiero escribir este valor en esta dirección, ¿ok? Se lo voy a poner aquí en el buscador de memoria, que está aquí, vamos a poner todo, bien, entonces en este buscador de memoria voy a escribir esa dirección, recuerden que como es una escritora de palabra, hago internamente que se vaya al offset, ¿no? o sea, va a escribir toda esta palabra iniciando en esta posición, bien, entonces aquí yo esperaría que escriba puros 3, bien, voy a correr una función, escribe puros 3, excelente, y lo demás lo deja intacto, no lo escribe, excelente, entonces voy a escribir la siguiente palabra en esta dirección que está aquí, perfecto, ahí debe escribir puros 8, ok, muy bien, ahora voy a escribir una media palabra en esta misma dirección, solamente que va a ser en la de mayor peso, entonces va a estar, voy a escribir en los 8 bits, en los 8, bueno, en los 2 bytes de mayor peso, entonces deberá haber 4 sas y 4 ochos, perfecto, entonces escribió correctamente, estamos en la flash, ¿de acuerdo? no es RAM, estamos en la flash, ahora voy a escribir un byte solamente, un byte en la dirección, en la misma dirección, solamente que con un offset de 1, por lo tanto tendría que ver en esta misma dirección, tendría que ver 4 sas, 2, 2, 2 y 2 ochos, perfecto, entonces está escribiendo muy bien, ahora, la siguiente método es guardar en lo que sería la dirección 0 de mi flash, a la dirección 0x1, 2 y 4 ceros y 100 localidades, bueno, 0x100 localidades que son, este, ¿cuándo sería? 1024 bytes, entonces voy a la dirección 0, aquí, vamos aquí a la dirección 0, bien, esta dirección 0 es lo que contiene la dirección 0, perfecto, y vamos aquí a la dirección, a esta dirección que está aquí, bien, entonces yo lo que tendría que ver aquí es que la información que está aquí la tengo que ver exactamente en esta, en este punto, ¿no? en esta dirección, empezando en esta dirección, ¿ok? vamos a ver, entonces voy a correr, perfecto, entonces, aquí vemos, no me voy a detener en todo, pero estamos viendo que sí copia la información, ¿ok? no me voy a detener a especificar uno por uno, aquí voy a hacer un ciclo for que revise cada una de las direcciones y si alguna diferente significa que no lo hizo correctamente, ahorita no lo voy a hacer, pero esa es una forma de comprobación, ¿ok? entonces ahora fíjense en lo que vamos a hacer, en la dirección 500, 0x500, se va a copiar a la dirección 0x200, bueno, 252, que es, inicia aquí, ¿no? esta 254, entonces inicia en estos dos primeros, ¿ok? aquí, bien, voy a copiar la información que hay aquí, como medias palabras, hacia, a esta dirección, iniciando aquí, y entonces aquí lo que quiero comprobar, bueno, que voy a mostrar más bien, es que puedo overlapear páginas, es decir, sin perder información, entonces vamos a ver si es cierto, esta información que está aquí debe de mantenerse completamente, ¿ok? entonces vamos a correr, y vamos a ver si es cierto, y sí, efectivamente, se mantuvo la información, y la que se modificó, pues fue, eh, la información que hay, vamos a ver dónde estamos, aquí, en la 252, sí, exactamente, aquí estamos, se modifican estas dos, 12, 81, aquí, fíjense que, ah, sí, perdón, como es Big Indian, se modifican los dos de mayor peso, ¿ok? 98, 98, 04, ¿ok? se igual a este, 98, 04, aquí están, son estos dos, perfecto, y entonces se empiezan a modificarse, los siguientes, es 1C, ajá, aquí está, 1C40, y FB, B4, ¿ok? aquí estamos, entonces, está modificándolo correctamente, FF40, no más que está desplazado, porque, como yo aquí, le puse que inicie en la dirección 2, no está, digamos, alineado, entonces, lo hace correctamente, y la última es a nivel de byte, inicia en la 20, 20, 181, vamos aquí, 20, 181, vamos a ponerlo aquí, y, va a copiar la dirección, desde la dirección número 3, aquí para que se vea mejor, vamos a que, a interpretarlo como 8 bytes, ¿ok? de hecho, el otro también podemos ver, para interpretarlo de una forma mejor, y vean que si se copió correctamente la información, aquí vamos a interpretarlo como 16 bytes, vamos a ponerle aquí 16 bytes, y aquí también vamos a ponerlo a 16 bytes, esto para que vean, que se modifica correctamente, y no que pa duda, ¿ok? entonces, supondría, que la información, esta información que está aquí, debe ser la misma que está aquí, y si efectivamente, como les comentaba, está en 9804, 9804, 9908, 9908, 1C40, 1C40, y así sucesivamente, cuando estamos en información del de 2 bytes, es un poco más complicado verlo, porque aquí hay un desfasamiento, o sea, no está alineado a una palabra, entonces, por eso, no se puede ver, digamos, de la forma más correcta, ¿ok? entonces, ahora vamos a ir a verlo a 8 bytes, para la siguiente información, ¿ok? 8 bytes, vamos a ponerlo aquí, perfecto, entonces, vamos a la dirección número 3, que es la que voy a copiar, y aquí vamos a la dirección, a esta dirección, ¿ok? que está aquí, en el 60, ¿ok? entonces, voy a correr, a entrar libre, bueno, voy a correr esta función, y debe de modificar, de aquí, hacia abajo, pero sin modificar lo anterior, perfecto, ahí está, ahí está en rojo, lo que se modificó, entonces, voy a ver, si sí es cierto, el primero es 20, el primero es 20, después 7B, 7B, después 2C, 2C, después 0, 0, 0, 0, 81, y así sucesivamente, entonces, con eso, quise comprobar, que yo puedo modificar, cualquier posición, que yo quiera, de mi memoria flash, con la cantidad que yo necesite, sin modificar, los datos, subsecuentes, o consiguientes, ok, entonces, así yo puedo, hacer un buen uso, y una buena programación, de memoria flash, en cualquier momento, muy bien, entonces, por mi parte, sería todo en este video, espero se haya entendido, se haya quedado claro, y si tienen alguna duda, con mucho gusto, pueden preguntarme, muchas gracias, y hasta luego.